El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos existe con la misión de aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos han pedido muchísimo y es el relativo al ahorro de papel. El reciclaje y todas las implicaciones que tienen que ver con los ecosistemas, con la biodegradación, la reutilización de materiales. Y es el caso del papel, porque en cualquier oficina encontraremos papel de todo tipo. Es un elemento imprescindible que está necesariamente también en el hogar. Es necesario que este artículo se recicle de una manera adecuada. Primero, para aplicar la ecología en nuestras oficinas, lugares de trabajo y en nuestros hogares. Y además, reutilizarlo. Personalmente, en Gerencia para Todos lo hacemos de una manera cotidiana. El caso de los sobres, por ejemplo. Podemos reutilizar los sobres. Les invito a que hagan una campaña con la que hacemos nosotros. Le colocamos un sello, tanto a los sobres como al material de papel reciclado. Un sello que dice, somos ecológicos. Y de esta manera, bueno, además que tenemos un ahorro sustancial, estamos aplicando todo el esfuerzo para que nuestro medio ambiente mejore. Es muy importante que nuestros equipos conozcan la intención de una campaña de este tipo. Llevar a cabo un proceso en el que el papel ya usado por ellos se pueda reutilizar de alguna manera. Esta no debe ser necesariamente de la misma forma siempre. Inclusive, hay empresas que han aplicado dentro de sus regalos corporativos el reuso de papel reciclado haciendo origamis, por ejemplo. Que es doblar el papel de cierta forma que hasta se pueden hacer juguetes con eso. Reutilizar el papel usado por la cara que queda libre es una práctica que debemos colocar dentro de nuestros procedimientos diarios. En la mayoría de las empresas suelen imprimirse documentos solo por una cara, quedando sin utilizar la otra cara. De tal manera que probablemente terminará ese papel en la papelera sin que se haya utilizado esa doble cara. Entonces, ese papel lo podemos utilizar para escribir borradores, esquemas de proyectos, tomar notas. En fin, las aplicaciones, por ejemplo, hasta artísticas que hemos denominado origami. Reutilizar los sobres. Los sobres son una herramienta olvidada para muchas oficinas a la hora de pensar en la manera de reciclarlos. Pero los sobres se pueden reutilizar después de abrirlos para el correo interno de los departamentos de cualquier empresa. Si la empresa tiene como hábito la reutilización del material, no habrá ningún problema con que varios departamentos o gerencias compartan sobres mientras pueden ser utilizados. Basta con volver a poner una etiqueta encima con la nueva dirección o departamento. Lo mismo podemos hacer reutilizando carpetas. Las carpetas, tanto si son de tapa rígida como de tapa blanda, no deben desecharse. No importa que anteriormente se hayan utilizado, por ejemplo, con el nombre de un cliente. Podemos también reetiquetar. Fíjense, la idea aquí es que mediciones de carácter mundial e investigaciones que realiza nuestro aliado AXNThinkTank.com ha encontrado un ahorro de hasta el 80%. Ahorro, quiero decir, versus el gasto que representa la recompra de este tipo de materiales. Versus reutilizarlos. Entonces, les invitamos a que, como siempre, elaboren las listas y presupuestos de gerencia para todos para medir cuáles son los resultados de este tipo de campaña. Es muy importante tener disponibles recursos para nuevos emprendimientos, para nuevas ideas. Y una de las fuentes de esos recursos está en el ahorro. En este caso, en particular, el ahorro del papel. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Queremos, como siempre, agradecer el seguimiento que hacen en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Cuentas en redes sociales que no tienen desperdicio. Ahí tienen la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos. Y en nuestra cuenta de Instagram tienen infografías. Que simplemente, a la vista, informan y educan sobre cómo aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Multimedia, acción empresarial, presenta Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves. Gracias. 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 Gracias.